Bienvenidos a Giro Positivo, el único noticiero que hace un esfuerzo por encontrar un ángulo agradable para cada noticia. El productor Epigmenio Ibarra aseguró que las masacres, los crímenes contra periodistas e incluso la riña en el Estadio Corregidora en Querétaro, son acciones de la extrema derecha y el crimen organizado para desestabilizar al gobierno de López Obrador. Y lo bueno es que al hacer estas declaraciones, al señor le condonan impuestos, porque imagínense decir estas cosas así no más de gratis. Tras la difusión de cinco grabaciones que demuestran que el fiscal general de la República, Alejandro Hertz, tuvo acceso indebido a un proyecto de sentencia que se discutirá en la Suprema Corte de Justicia el próximo día 14, el presidente López Obrador descartó destituirlo y lo positivo es que eso demuestra que de 126 millones de mexicanos, al menos hay uno que sigue confiando en el señor Hertz Manero. A pesar de que el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo el lunes que la marcha de mujeres del 8 de marzo sería muy violenta, porque habían detectado a al menos 15 grupos que llevarían sopletes, martillos y bombas molotov, la manifestación transcurrió en forma pacífica. Y lo bueno es que si se acerca un profesional de la salud mental, es posible que este funcionario capitalino aprenda a controlar su temor patológico a las mujeres. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Penal dio a conocer el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, de las cuales 18 están ubicadas en México, y lo positivo es que por fin le ganamos en algo a Estados Unidos, porque en esa lista solo aparecen 7 ciudades de ese país. El Parlamento Europeo condenó las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México, y acusó al gobierno de crear una plataforma de propiedad estatal para exhibir, estigmatizar y atacar a la prensa crítica. Y lo bueno es que esta es la primera vez que en el extranjero reconocen que un plan de nuestro presidente está funcionando, aunque sea para algo malo. Como respuesta a la condena, el presidente López Obrador redactó un comunicado en el que calificó a los legisladores europeos de borregos por sumarse a la estrategia reaccionaria y golpista de un grupo corrupto que se opone a su gobierno. Les pidió evolucionar y dejar su manía injerencista porque dijo no son el gobierno mundial. Y lo positivo es que como nuestro mandatario respondió directamente sin consultar a su secretario de relaciones exteriores, a lo mejor Marcelo Ebrard ya se da cuenta de su posición y así deja de perder más su tiempo. Gracias por su atención, mi nombre es Ángel Osvaldo Lara Martínez y los espero en la siguiente emisión aquí en este canal, o si no quieren no, como ustedes gusten. Gato ese paquete es de la vecina. Hola de nuevo, si le gustó un poquito mi noticiero, considere suscribirse al canal y si le gustó mucho, dele clic al botón de unirse para ayudarme a producirlo, o si no quiere no, como usted guste.